100 palabras de Andrés Villarreal El periódico estadounidense The Washington Post desarrolló la plataforma Fact Check. Registra día a día las declaraciones del presidente Donald Trump. Esta semana, según la plataforma, rebasó las 10.000 mentiras en 828 días en el cargo. Equivale a más de 12 afirmaciones incorrectas, exageradas o abiertas mentiras que dice al día Donald Trump. Por ejemplo, que se redujo la pobreza en Wisconsin o que el número de empleos generados es mucho mayor al real o afirma que está construyéndose el muro en la frontera con México. Tres ejemplos de 10.111 mentiras y contando. Fact Check. es una muestra de cómo podemos responder, desde el periodismo al ejercicio abusivo del poder. Si el político miente, están los hechos que lo refutan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!